bienvenidos mi gente a un nuevo video de 7.9 Punta Cup que vamos a trabajar hoy con la Clio 2016 y vamos a hacer lo mismo que le hicimos la otra vez vamos a hacer, vamos a pintarle los calipers y el tambor de rojo, rojo un rojo incendio, un rojo bien vivo entonces, miren como se ve sin pintar tenemos una idea, eso es lo que vamos a hacer es una pintura base que trae como se dan cuenta con el tiempo eso coge óxido entonces vamos a limpiar bien limpio un cepillito, agua y jabón de fregar jabón de fregar porque es el mejor jabón que existe para sacar la grasa ok, entonces adelante así es como se ve no se ve como, no tiene como ninguna lucidez entonces el objetivo es que resalte un poco y nada, eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy obviamente quitar las ruedas poner un poco de papel que protege la pintura y luego tirarle por lo menos tres capas o cuatro capas de pintura y por lo menos dos capas de clear que era transparente que va a proteger así que nada, vamos al mambo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok ok la idea es sacarle toda la grasa de ahí toda esa grasa que se puede ver por aquí dejarlo bien limpio dejarlo bien limpio que sea la parte más visible y pintarlo entonces uno tiene que proteger con papel el disco completo para que no se dañe la pastilla no es tan necesaria pero el disco es bueno cubrirlo completo ya te saben básicamente lo que se ve es esta parte aquí aquí y aquí esa bajarita que se ve ahí eso es lo que tenemos que resaltar que no sé si si resuelta las 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 Revolución Ok mi gente Ya esto está bien lavado No se puede mejorar de ahí Con agua y jabón y un cepillo Obviamente eso tiene ya 3-4 años así Así que ahí no se puede hacer mal Pero ahí está suficientemente limpio Si ustedes ven que yo hago así Bueno mi guante está sucio Pero Ahí más o menos se dan cuenta que Que está limpio Entonces Protegemos el cálipo Yo lo protegí ahí con papel Y papel aquí Si el spray y la brisa Se lleva un poco de spray y no le caiga la pintura Obviamente eso es para proteger la parte de adentro No es el mejor trabajo que yo he hecho Pero no tengo periódico realmente Así que ahora vamos a pintar La idea es Spray de cáliper Como lo dice ahí Es un color bien vivo Aguanta calor Obviamente No se quema No se desbarata con el calor Y vamos a hacer 3 manos de esta Y dos manos de esta Para que se den cuenta Hace dos años yo lo hice En este carro Y todavía mantiene su color Cada vez que yo lo lavo Se ven como quiera Se ven nítidos Así que ese es el objetivo Vamos allá Lo muy importante es que se vea Esta parte de aquí Que es la más notable Obviamente uno tiene que tratar de ir más al fondo Pero lo importante es que está aquí ¡Suscríbete al canal! Este es el futuro Human error Ok, ya terminó la segunda pasada De Spray La segunda vuelta de pintura Entonces vamos a pasarle la tercera La tercera es básicamente Para cubrir Las áreas donde no cayó bien La pintura La primera dos veces Luego de eso Igual que siempre Diez minutos de reposo Y vamos a pasar a echarle El El clear El clear que yo estoy usando Es este En todos los países Diferente Pero Siempre dice Verniz De dos capas Clear Algo así Por ejemplo Y ya entonces Dos capas de clear Diez minutos cada uno Y ya Lo dejamos hasta que se seque bien seco Para luego montar la goma otra vez Vamos arriba Diez minutos Y Le vamos a echar dos capas De berlín Y cada capa También la dejamos Esperar diez minutos Bien Ahora vamos a darle El clear La protección Miren como quedó Después de Va de tres capas De pintura Así fue Que quedó Ahora vamos a poner El clear Y luego vamos a pasar A La de atrás Aquí le vamos a echar La última capa De Verniz Lo que llamamos Clear En RD Y Luego de la última capa Vamos a dejarlo Media hora Que se seque bien Para montar la goma otra vez Y Eso sería el final De La goma De adelante Que seque bien La goma otra vez Un saludo La goma otra vez De la sique niña Que seque bien Que seque bien Gracias por ver el video. Que aquí es mucho más fácil porque no necesitamos cubrir nada de esto, ya que la pintura en spray va a ir directamente hacia allá. Entonces, es mucho, mucho más fácil. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!